Hola, qué tal señoras y señores, qué bueno estar junto a ustedes nuevamente, cómo se sienten, cómo están, cómo los trata el fin de semana, fin de semana santa, fin de semana para reflexionar, estar ahí en comunión con Dios, estar con Dios o con lo que usted crea. No estamos obligando a nadie a creer en nada, simplemente usted, espero que lo haya pasado bien. Bien, soy Junior Muñiz, esto es Efe Radio, Radio en tu Facebook. Hoy vamos a presentarle varias cositas interesantes que están por allí, tal vez usted las ha visto en las redes sociales, pero vamos a presentárselas y vamos a narrarle lo que es la creatividad, lo que es la creatividad del hombre junto a la tecnología. La creatividad del hombre junto a la tecnología es extraordinaria, a veces nos quedamos asombrados con cómo se manifiesta la tecnología, a través del tiempo, cómo viene mejorando la tecnología, cómo podemos disfrutar de la tecnología. En ocasiones la tecnología puede ser que nos afecte de alguna manera. El tema de las letras de Yauco, el tema de Geochromatic, el tema del turismo, la atracción de la ciudad del café, que ha venido adquiriendo un rol protagónico dentro de nuestra vida cotidiana. Y precisamente cientos de personas llegaron el domingo de Pascua al área de Yauco-Nomatic a disfrutar de ese espectáculo visual que representa los murales de Yauco, que representa el trabajo allá en el área de la cantera, todo ese tipo de trabajo que está allí para ser disfrutado por todos los visitantes y los que aquí residen en Yauco. Todo eso es importantísimo y vamos a pasar, comenzamos con las letras de Yauco. Vamos a presentar un trabajo, por decirlo así, que presentó en su página de Facebook el amigo José Esteba. José Esteba se dio la tarea de crear un vídeo bien interesante, bien bonito, que ustedes tal vez lo han visto en las redes sociales y vamos a presentárselo aquí. José Esteba se fue allí en las letras de Yauco con su teléfono celular y miren lo que creó el muchachito. Miren lo que creó. Ahí estamos viendo a José Esteba con su teléfono inteligente. Son maravillas lo que se pueden hacer con el teléfono inteligente. Mira para allá. Mira cómo él, junto a su señora, allí frente a las letras de Yauco, ha creado este efecto que ustedes pueden ver. Yo hasta me mareo viendo cómo se manifiesta ese tremendo vídeo que presenta José Esteba en su red social en Facebook. Extraordinario. Mira, mira, mira cómo, mira ese día que estaba haciendo, ese sol, ese cielo espectacular, esos colores extraordinarios. Cómo quedó el área donde ubican las letras de Yauco. Que de hecho, el 89% de las personas encuestadas dijo que estaban encantados con las letras de Yauco. Un ínfimo 23 o 24% dijo que no le gustaban. Siempre hay gente que no está de acuerdo con las cosas, pero el 89% de las personas dijeron que le encantaban las letras de Yauco. Que fue un palo, ¿no? De parte de los que organizaron la instalación de esas tremendas letras. Allí en la entrada principal por la avenida de las Banderas, allá en el área de Hácanas, Yauco. En el área de los guineos, como le llaman algunos, donde se instalaron estas letras extraordinarias de 12 pies por 8. Son unas letras, son la madre de las letras. Son bien grandes, bien bonitas y dan esa bienvenida simbólica al que visita la ciudad de Yauco. ¿Y ustedes ven cómo quedó eso? Ese es José Esteban, nuestro amigo José Esteban. Él nos autorizó que utilizáramos ese vídeo. Ahí lo tienen, señoras y señores. Extraordinario esta foto que está arriba, el amigo José Esteban. Saludos para él. Queríamos entrevistarlo, pero José Esteban no es muy amigo de hablar y es medio tímido. Aparte de que tiene su trabajo los domingos, etc. Pero ahí lo ven, señoras y señores. Espectacular ese tremendo espectáculo. Valga la redundancia, de José Esteban junto a su señora. Ya ustedes lo vieron. Extraordinario. Extraordinario este tremendo espectáculo de José Esteban. Pero ahí no se queda todo. Ahí no se queda todo. Hay un amigo, hay un joven que se llama, les voy a decir el nombre inmediatamente, se llama Miguel Ramos. Él tiene una página en Facebook que es una página como de noticias. Es una página como informativa, interesantísima. Que todo lo que informa lo hace a través de vídeos. Todo lo que informa lo hace a través de vídeos y a nosotros nos pareció extraordinario este vídeo. Vamos a arrancar, vamos a arrancar. Vamos a hacer un viaje imaginario. Ahí estamos frente a las letras de Yauco. Ahí estamos frente a las letras de Yauco, señoras y señores. Vamos a hacer un viaje imaginario. Estamos montados en el dron. Vamos a hacer lo que estamos montados en el dron. Vamos, vamos a buscar por aquí el nombre de la página. All News Service Puerto Rico. All News Service Puerto Rico. Es una página en Facebook. Ya tiene casi 30 mil seguidores en las redes sociales, en Facebook en este caso particular. Vámonos en el dron. Vámonos en el dron. Aquí vamos, señores y señores, despegando. Este es el mural de los últimos murales que se inauguraron en la entrada de Yauco. En esa pared grandísima de ese almacén vacío que no tiene uso, no se está utilizando. Miren la ciudad al fondo. Qué espectacular se puede observar desde el aire, señoras y señores. Ahora nos vamos. Ahora nos vamos. Vamos a dar una vueltita por aquí. Deja coger por aquí. Damos aquí hacia la derecha. Ahí vemos los plátanos, los guineos. Ahí vemos el área de las letras de Yauco de regreso. Ahora nos vamos. Ahora nos vamos. Esas son las letras nuevamente. Ahí vamos, señoras y señores. Un viaje desde el aire viendo las letras. Ahí vemos a las personas sacándose fotos a cualquier hora del día, de la tarde, de la mañana. Usted puede ver a la gente fotografiándose allí al lado de las letras. Ahí ya estamos en la plaza. Ahí ya estamos frente a la extraordinaria iglesia, la parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. La iglesia del pueblo, la iglesia católica. La podemos estar viendo. No sabíamos que la iglesia tenía placas solares en su techo. Las podemos observar. Unas placas solares. O sea que la iglesia, la parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Rosario es ecoamigable, como le llaman. Es ecoamigable. Enhorabuena. No sabíamos eso. Ahí estamos viendo una vista. Qué bonito. Yauco, pueblo perfumado por la esencia del café. Desde lejos, CTV, sobre un monte recostado. Mira qué espectacular esa vista. Mira para allá ese día despejado, extraordinario. Podemos observarlo, señoras y señores. Ahí estamos viendo la plaza pública Fernando Pacheco y Matos. Aquí estamos viendo el mural que está ahí en el área de Yaucromatic. El área designada para los muchachos de Yaucromatic. Que dirige Pito Hernández. Ahí vemos las fotos. Ahí vemos los murales. Los murales. Vamos a adentrarnos ya en breve a Yaucromatic desde el aire para que ustedes vean qué cosa espectacular. Ahí podemos ver la tarima de las actividades ahí en la plaza de Fernando Pacheco. Estamos más o menos sobrevolando el área de la plaza. Por ahí nos vamos. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Ahí estamos viendo la escalinata donde está la extraordinaria bandera de Yaucromatic. Los colores amarillo y negro. Extraordinario. Visto. Vamos a ver cómo se eleva. Ustedes verán cómo nos vamos a elevar ahora. ¡Uepia! Aquí vamos, señores y señores. Aquí vamos elevándonos hacia el indio. El cacique Agua Iguaná. Me parece que es ese Agua Iguaná. Agua Iguaná. Ahí está, señoras y señores. Extraordinario. Eso es el área de allí de la escalinata. Vemos cómo sube. Ahí vamos subiendo. Ya mismo nos vamos a dirigir hacia el área del macromural de Yaucromatic. Una cosa espectacular desde el aire. Ahí estamos dando recorrido por las casas y los edificios a mano izquierda de la escalinata. Ahí estamos sobrevolando, señoras y señores. Ese día, ese día está espectacular. Un cielo completamente despejado. Qué lindo se ve ese verdor con ese cielo despejado y esas pocas de nubes en un área. Ahora vamos por aquí, señoras y señores. Vamos a ver qué podemos ver desde acá. Y vemos la escalinata desde el aire. La escalinata extraordinaria con la bandera de Yauco. Los colores blanco y amarillo y negro. Ahí lo estamos viendo, señoras y señores. Es espectacular desde el aire. Ya mismito, vamos hacia el área del macromural en el área de la cantera. Ahí está, señoras y señores. Desde el aire. Mira las personas disfrutando, sacándose fotos, disfrutando. Ahí está la placita allí en el área. Mira, por ahí nos vamos. Mira, pareja, qué espectacular esos colores llamativos, extraordinarios. Esos colores que podemos disfrutar desde el aire en este vídeo. Gracias a Miguel Ramos de la entidad que se llama All News Service Puerto Rico en Facebook. Búsquelo, sígalo, dele like a All News Service Puerto Rico. Estamos coordinando una entrevista con Miguel Ramos de All News Service para hablar sobre este formato que él tiene, extraordinario, de hacer noticias a base de vídeo. Eso es espectacular. Espectacular. Esto es noticia, señoras y señores. Esa vista maravillosa del macromural allá en cantera de Yaukromatic. Mira las escaleras. Mira qué espectacular esos colores vistos desde el aire. Es una cosa exquisita. Aún una vivienda que no tiene techo, pero se pintó y quedó espectacular. Vamos a ver por aquí. Estamos dando un recorrido nuevamente. Esto es Yaukro. Señoras y señores, qué espectacular. Se le paran los pelos a cualquiera. Ver estos visuales desde el aire, desde este espectacular evento. Gracias a la gente de All News Service. All News Service en Facebook. Miren, definitivamente exquisito esa presentación de ese vídeo que ustedes acaban de disfrutar aquí en Efe Radio. Señoras y señores, esto es para que ustedes vean cómo es que la tecnología llegó para quedarse. La tecnología llegó para quedarse definitivamente, señoras y señores. Yo creo que sería bueno que presentáramos el vídeo que ya tiene 97 millones de views. Tiene 97 millones de views. Ese vídeo de Ozuna junto a un grupo de jovencitos que les voy a decir con quién Ozuna se presenta allí. Ozuna con Lunai, con Ro, Alejandro, con Liano. Ahí está, señoras y señores. El vídeo de Ozuna grabado espectacularmente en el área del Macromural en Cantera, Yauco. 97 millones de viewers. Increíble. Bebé, solo quiero invitarte a la pista pa' que bailes y tu cuerpo me resalte. Tiene una mezcla de belleza con arte. No quiere conocerme, solo quiere disfrutarse en la noche. Lo que está pasando es que te aprenden cándela que quema. Tienes los poderes en el sistema. Pero se me olvida que yo tengo a mí, nena. Y si se entera, puede ser que enseguida ella me deja. Si como lo mueve, me lo hace. No soy responsable de lo que pase. Y es que si te ve de lejos se ve. Que no eres la misma si te apago en la pared. Me intento a la pose, no durarte, no sé. Hacemos la pase y después no me conoces. Ay, hola, se está bebiendo roces. Buscándome la vuelta pa' que abajo yo te roces. Y es que yo te quiero sola pa' mí. He tenido a otra y no son hace. No creas tú lo que dicen por ahí. Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, bebé. Y es que yo te quiero solo pa' mí. He tenido a otra y no son hace. No creas tú lo que dicen por ahí. Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, bebé. Luz apaga, que ya le cae. Luz apaga, Ozuna. Nada más y nada más de ahí menos desde Yauco. Espectacular. 97.448.779 personas han visto este video en el mundo. Alrededor del mundo, del mundo entero. Lo toqué y no me puso pero, yeah. Sus pines están hechas de acero, yeah. Con un mes se me pasan las seis, se notó. Se me quedó tu lápiz, labial, rojo. Algo esta noche planifican tus ojos. Que llega el momento de estar solo. Que tu cuerpo quiero conocer todo. Y es que yo te quiero sola pa' mí. He tenido a otra y no son hace. No creas tú lo que dicen por ahí. Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, bebé. Es que yo te quiero solo pa' mí. He tenido a otra y no son hace. No creas tú lo que dicen por ahí. Tú sabes que estoy solo, solo pa' ti, bebé. Lo más que a mí me gusta es como ella me baila. Le agarro la cintura y la pongo de pala. Pelonas y mi maras entran por tu falda, yeah. Lo más que a mí me gusta es como ella me baila. Espectacular, espectacular. Sencillamente, señoras y señores. Eso es para que ustedes vean como la tecnología, como todo se junta para hacer grandes cosas. Se pueden hacer tantas cosas. Se pueden hacer y seguir haciendo grandes cosas en la vida. Señoras y señores, gracias a la tecnología que llegó para quedarse. Esto llega como cortesía de nuestros amigos siempre que nos patrocinan, que ellos son... Gemelos Autopark se ha convertido en el Autopark favorito de todos. Gemelos Autopark, sector cuatro calles, al lado del restaurante de comida china. Pregunta por Irving o pregunta por Néstor. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark, 913-0000. Un mundo de piezas para tu carro. Restaurante Brisas del Lago. Donde mejor se pasa en el campo si estás chinchoreando por la montaña yaucana. Detente, párate en Brisas del Lago. En el barrio Vegas. Ahí te atiende Angie y Papote de Brisas del Lago. Tremendo ambiente. Los fines de semana, música en vivo o música de DJ con karaoke. Brisas del Lago y Lotería El Truco en la Plaza de Mercado. Puesto número 3. Allí con Papote te pegas porque te pegas. M&M Auto Service. Dale cariño a tu carro. Llévalo a darle todo el cariñito. Cambio de aceite. Cambio de gomas nuevas o usadas como para seguir usándolas. Inspeccionan tu vehículo. Todo en mecánica liviana en M&M Auto Service. Prolongación comercial al Lago del Cementerio Viejo en Yauco. 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa de las licenciadas Omaira y Evelyn Rodríguez. Acepta todas las aseguradoras bajo la reforma vital y todos los planes médicos. Visitas al hogar con cita previa. Laboratorio Clínico Susúa. Vacio Susúa Alta, La Palmita, Yauco. Carretera 368-856-5211. Gracias, 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 gracias a nuestros patrocinadores, señoras y señores. Y gracias a ustedes por siempre mantenerse allí junto a nosotros. Pendientes de lo que hacemos aquí en Efe Radio. Será hasta la próxima. Pásenla bien. Gracias, gracias. ¡Sin Dónde others nos están nos nos